Hola a todos, ¿quieres sentirte como un auténtico explorador desde la comodidad de tu casa? Pues ponte cómodo, hoy te mostraremos algunos de los hallazgos y lugares abandonados más inusuales del mundo. ¡Adelante! Un tipo encontró este naufragio en las islas turcas y caicos. Dicen que el barco quedó atrapado en una tormenta hace casi 20 años, y que desde entonces ha permanecido allí atrayendo solo a exploradores ocasionales. Así que sentirse como Jack Sparrow nunca ha sido tan fácil. Este tipo tuvo suerte. En un discreto garaje encontró toda una colección de coches de lujo que pudo examinar con calma desde todos los ángulos. E incluso se las arregló para subir a una limusina Bentley. No todos los días puedes sentarte al volante de un hermoso coche de este tipo. Y un postre para los conocedores. Echa un vistazo a este impresionante superdeportivo Lamborghini Murciélago que no se fabrica desde 2010, pero que sigue siendo increíble. Estos coches también serían perfectos para una exhibición. En el estado norteamericano de Virginia se encuentra el lugar más espeluznante de nuestra selección. Imagínate, en medio de un campo vacío se encuentran más de 40 cabezas de presidentes estadounidenses. ¿Cuál es la historia que hay detrás de este lugar? Hicimos una pequeña investigación y lo descubrimos. Estos majestuosos bustos debían formar parte de un parque temático que cerró hace más de una década debido a las pérdidas. Un entusiasta local decidió salvar las estatuas, aunque a falta de un lugar especial tuvo que colocarlas en el campo. Probablemente nunca hayas visto algo así. Más de 200 vagones abandonados en medio del desierto de Arizona. Llevan años parados porque la industria ferroviaria estadounidense está en crisis y los trenes simplemente no se utilizan. Encontrar un Boeing 737 abandonado en un antiguo aeródromo es genial, por supuesto, pero aún mejor es subirse a su ala, trepar por la puerta abierta y ver de cerca todo lo que hay dentro. Seguro que te encantaría visitar este lugar. Es un auténtico restaurante McDonald's abandonado que cerró hace 15 años. Lástima que a nadie se le ocurriera dejar un par de hamburguesas y nuggets en la nevera antes de irse para ver qué pasaría con ellos. He aquí otro garaje abandonado que de algún modo escapó milagrosamente a los delincuentes. En su interior se encontraron modelos únicos de coches de Maserati y Rolls Royce. Y este Lamborghini Diablo no parece llevar meses acumulando polvo en el garaje, sino recién salido de un concesionario. La mayoría de las veces la gente que realiza descubrimientos inusuales no hace nada con ellos. Pero estos chicos encontraron unos barcos abandonados en Toronto y decidieron hacer algo muy especial. Los chicos repararon completamente los barcos en su propio taller y les dieron una segunda vida. Los exploradores experimentados se aburren de pasear por garajes y prefieren lugares más originales, como este taller de reparación de barcos semidestruido. Puede ser bastante peligroso entrar porque puedes caer a través del hielo en cualquier momento, pero es increíblemente emocionante. Compruébalo tú mismo, hay una gran cantidad de instrumentos y equipos a bordo que se conservan en excelente estado. Vale, ya hemos visto un cementerio de barcos, pero ¿qué te parece un cementerio de helicópteros? Este es el aspecto de un depósito de helicópteros abandonado, con helicópteros Mi-24, Mi-26, Ka-26 y otros modelos intactos desde hace años. Normalmente hay que esforzarse para entrar en un helicóptero de este tipo, pero aquí se puede contemplar durante horas la cabina y todo lo que esconden los pilotos. Esto parece una escena de una serie de televisión sobre un maníaco, pero lo que realmente estás viendo es el consultorio abandonado de un dentista y su colección de dientes. Pero por qué está abandonado es otra cuestión. Este barco de pesca, de unos 12 metros de largo, fue encontrado accidentalmente bajo el agua por la tripulación de un submarino, y está tan bien conservado que podrían subirlo a la superficie y seguir pescando. Cuando este objeto militar apareció en la costa de la soleada Florida, los testigos se dividieron en dos bandos. Algunos estaban ansiosos por verlo más de cerca, mientras que otros entraron en pánico. Sálvese quien pueda, es un misil de crucero sin explotar. En realidad el objeto resultó ser un dron de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que terminó en el océano porque se utilizó como objetivo aéreo durante unos ejercicios. Un hallazgo aún más interesante para los aficionados a la aviación militar es este grupo de bombarderos B-52 estrellados en medio de un desierto desolado. Un escenario tan apocalíptico sería perfecto para una película de catástrofes, ¿no te parece? En el desierto también es posible encontrar todo un mini parque de equipo militar. Puede que alguna vez haya servido como objetivo de entrenamiento para algún tipo de ejercicio, pero ahora nadie parece necesitarlo. A veces puede ser muy útil examinar los objetos antiguos en la casa de un familiar. Esta mujer, por ejemplo, encontró en el desván de su padre una rara pieza de coleccionista, un dólar emitido durante la presidencia de Kennedy. Los teóricos de la conspiración han encontrado incluso indicios de un complot contra el presidente asesinado en esos billetes. Pero eso no es todo. También encontró varias monedas que representaban al propio Kennedy. Hoy en día se venden por miles de dólares. Sin embargo, la autora del vídeo cometió un error fatal. Por falta de experiencia limpió las monedas sin saber que, según las normas de los numismáticos experimentados, esto está estrictamente prohibido. En el ático había también un baúl lleno de otras monedas y billetes antiguos. Por suerte, la mujer no las limpió. Y tras meterlos en bolsas, fue a que un especialista valorara el tesoro. Además de eso, había una rica colección de armas en el ático. Así como más de 20 cámaras antiguas, por las que cualquier aficionado estaría encantado de renunciar a todos sus ahorros. Cuando los exploradores vieron por primera vez este misterioso camino de ladrillos en el fondo del océano, cerca de Hawái, pensaron que habían entrado en la Tierra de Oz. Algunos curiosos han llegado a la conclusión de que el camino conduce a la nación hundida de la Atlántida. Especialmente porque los supuestos ladrillos se ven uniformes y pulcros, como si hubieran sido colocados por personas. Pero la ciencia, por desgracia, dice que esto es solo el resultado de miles de años de actividad volcánica. Estás viendo un exclusivo cementerio de bombarderos SU-24. Se trata de aviones supersónicos capaces de atacar desde alturas extremadamente bajas, eludiendo la cobertura de los radares de defensa aérea. Normalmente está prohibido entrar en esos sitios, aunque estén abandonados, pero este chico no tuvo miedo. Este mismo tipo encontró un polígono de misiles y al mismo tiempo puede que haya descubierto inadvertidamente un par de secretos de estado. ¡Suscríbete al canal! Los dos amigos les gusta mucho la adrenalina. A menudo los dos se adentran en el bosque y buscan lugares abandonados. Esta vez tuvieron mucha suerte. Encontraron una espeluznante casa en ruinas en la que no había nadie. El lugar estaba desordenado y no parecía haber nada de interés, pero los amigos examinaron pacientemente todo lo que tenían a la vista y finalmente... ¡Bingo! Encontraron todo un depósito de municiones. Tras rebuscar un poco más entre los objetos personales del antiguo propietario, encontraron un folleto del club de tiro local y concluyeron que el dueño de la casa era probablemente su presidente. El autor de este vídeo superó a todos en la exploración de lugares abandonados. Se las arregló para entrar en la mansión vacía de un compositor y encontrar docenas de pianos exclusivos con un valor total de unos 225.000 dólares. Los buzos se dividen en varios tipos. A algunos les gusta contemplar los corales de colores, a otros nadar con tiburones y a otros buscar hallazgos insólitos. ¿Qué opinas de este submarino hundido que un grupo de buzos encontró accidentalmente frente a la costa canadiense? Pero hay buceadores aún más avanzados. Se sumergen hasta el fondo de los océanos y mares armados con un detector de metales. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, para encontrar un Rolex que vale 35.000 dólares. Al parecer, en este vídeo, un hombre ha encontrado accidentalmente una de las mayores tumbas de los faraones en Egipto. Si esto es cierto, puede que no tenga que preocuparse por su propio bienestar financiero durante el resto de su vida. A menudo los descubrimientos interesantes no se realizan en expediciones, sino durante paseos virtuales por los mapas de Google. Mira lo que un bloguero encontró por casualidad. Los aficionados a las conspiraciones, por supuesto, asumieron inmediatamente que se trataba de un búnker nazi, pero en realidad solo es un buque de expedición polar hundido. Es difícil decir lo que pasó aquí, pero claramente fue algo misterioso. Dinos qué piensas en los comentarios. ¿Sabes qué es este lugar? ¿Un estanque artificial? ¿Una antigua piscina? ¿Un pozo? Por extraño que parezca, estás viendo un manantial, pero no uno ordinario, sino un manantial carcástico. Se trata del manantial de Fos-Dion, en Francia, del que brotan más de 300 litros de agua en un segundo. En las profundidades del manantial hay un reino subterráneo con muchos laberintos y pasajes estrechos. Durante años estaba prohibido explorar este lugar, luego de que dos buceadores murieran en su interior. Pero ahora se ha reanudado la investigación, y quién sabe qué más secretos esconda este lugar. Parece que hoy en día los materiales de construcción son más caros que los teléfonos inteligentes. Porque si no, ¿cómo se explica este hallazgo? Realizado accidentalmente por los compradores de una casa durante una remodelación. Eso es todo por hoy amigo, haz clic en me gusta si has disfrutado el vídeo. Dinos en los comentarios lo que más te ha impresionado y comparte tus historias de hallazgos increíbles. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Eres amante del cine pero no siempre tienes un par de horas libres para ver alguna película? Suscríbete al canal Palomitas Saladas. Aquí revelaremos en detalle las tramas de las películas que definitivamente no puedes perderte. ¿Sientes curiosidad? Entonces te esperamos en nuestra próxima sesión. Y no olvides tus palomitas. Disfruta nuestros vídeos. ¡Gracias!